El tiempo por tu tiempo punto net, el tiempo por tu tiempo punto net, la bebesita y Juan Carlos Acosta habían renunciado a enamorándonos, sin embargo se arrepintieron y ya regresaron al programa, por redacción miércoles. El tiempo por tu tiempo net, el tiempo por tu tiempo net, la bebesita y Juan Carlos Acosta habían renunciado a enamorándonos, sin embargo se arrepintieron y ya regresaron al programa, por redacción miércoles.